El corazón se encuentra triste, mi pobre corazón se encuentra triste, mi pobre se encuentra en mi corazón La herencia que dejó mi pobre padre, la herencia que dejó mi pobre padre, vino a la pesta y me la arrebató La que te me miraba y se reía, la que me miraba y se reía, y yo sufriendo este intenso dolor Y la bonita que tanto yo quería, la bonita que tanto yo quería, no tengo muerta en el cielo Pobre de mi chivito, también corren peligro, esa maldita pesta, quiere acabar conmigo Pobre de mi chivito, también corren peligro, esa maldita pesta, quiere acabar conmigo La gente me miraba y se reía, la gente me miraba y se reía, y yo sufriendo este inmenso dolor La herencia que dejó mi pobre padre, la herencia que dejó mi pobre padre, vino a la pesta y me la arrebató Pobre de mi chivito, también corren peligro, esa maldita peste, quiere acabar conmigo Pobre de mi chivito, también corren peligro, esa maldita peste, quiere acabar conmigo Pobre de mi chivito, también corren peligro, esa maldita peste, quiere acabar conmigo Pobre de mi chivito, también corren peligro, esa maldita peste, quiere acabar conmigo Pobre de mi chivito, también corren peligro, esa maldita peste, quiere acabar conmigo Yo te aseguro A mi hermosa Mi cariño es sincero Como a una diosa Mi alma te adora No quiero dudas Porque yo siempre vivo lo cierto Como a una diosa Mi alma te adora No quiero dudas Porque yo siempre digo lo cierto Yo quise saber que no Me ayudaba No quiero dudas No quiero dudas No quiero dudas Yo quise saber que no No quiero dudas No quiero dudas Te tengo que ayudar a la mujer, te tengo que conformar, con ser un enamorado, que no sabe ni tu nombre, pero que siempre te ha amado. Te tengo que conformar, con ser un enamorado, que no sabe ni tu nombre, pero que siempre te ha amado. Esa es cosa y graba, voy a resolver, para si tu nombre, poder conocer. Esa es cosa y graba, voy a resolver, para si tu nombre, poder conocer.